Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Lanzador Concept y como dice aquí el título, el primer eléctrico de Santa Gata se descubre bueno, como sabemos la marca automotriz de Santa Gata Bolognese, o sea Lamborghini, adelanta como será su primer modelo totalmente eléctrico con una elegante forma de elevado coche coupé de cuatro plazas lleno de tecnología que llegará para el año 2028 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, fue un secreto a voces que la marca Lamborghini está preparando ya la llegada del primer modelo totalmente eléctrico a su historia, un modelo fechado para el año 2028 y bueno pero que en este año 2023 ya comienza a mostrarse con forma adelantada como un prototipo que ya se puede descubrir bajo el nombre de Lamborghini Lanzador Concept y por supuesto el escenario escogido no podía ser otro que la reciente versión 2023 de la Monterrey Carquic y bueno, este evento se transformó en el evento por excelencia para que las grandes marcas automotrices de lujo presenten sus novedades a mitad de año y que en esta versión 2023 no iba a ser una excepción y bueno, es por eso que la marca automotriz Lamborghini ya avisó de que sería aquí donde mostraría por primera vez el que será su primer automóvil totalmente eléctrico y bueno, como ya se pudo ver en las imágenes teaser, se encuentra con un coche con silueta alargada y elegante que parece mostrar una especie de GT 2 más 2 o Coupé con 4 puertas, un formato que encaja con los planes que la mismísima Lamborghini mostró para el que será su primer modelo completamente eléctrico, aunque a la vez muestra una carrocería más elevada y grandes ruedas que lo acercan a lo que se entiende por un SUV y bueno, llama la atención de hecho que es el diseño que el diseño con un techo muy extendido a línea marcada con un fino pilar A y un pilar C bastante marcado, recuerda bastante aquel espectacular modelo Stocky mostrado por primera vez en el año 2008 pero que hasta el momento no llegó a materializarse como un coche producción sin embargo, su parte frontal con faros finos y enormes entradas de aire recuerda mucho al Urus Concept mientras que la parte posterior recuerda al nuevo Stocky y al modelo Cian heredando el diseño de piloto de este último modelo y bueno, el resultado como se ve es una interesante mezcla de conceptos que se acompañan con una sección interior realmente futurista y amplia con un diseño de cabina simétrico al estilo del Ferrari puro sangre que posee dos pantallas para los dos ocupantes de la parte frontal pero en uso en sí, con un estilo muchísimo más propio de una nave espacial extraterrestre con una consola flotante, con mando de lo más curioso, un volante de nuevo diseño y una iluminación ambiental bastante trabajada y bueno, el habitáculo es muy luminoso y espacioso gracias al techo solar dividido con tres secciones y aparte posee un generoso maletero con un juego de equipaje a medida mientras que los cuatro asientos individuales también aportan su toque futurista con un diseño bastante delgado y casi venido de otro mundo que por cierto se puede plegar cuando no se usan para poseer un interior más espacioso y bueno, todo además utilizando materiales sostenibles y de alta calidad como piel curtida de manera sostenible tejido completamente lana merina, fibras sintéticas de plástico reciclado, carbono regenerado y lo último en tecnología con impresión 3D y bueno, pero más allá de su estética este diseño trae interesantes secretos comenzando por el llamado Lamborghini Dinamica Vehcolo Integrata o sea, LDBI que según explican los mimísimos italianos establece un nuevo punto de referencia para la marca Lamborghini tanto en el concept car en el futuro como en los futuros coches de producción y gracias a la integración en el futuro de los más sensores y actuadores que permiten que este sistema sea capaz de crear un comportamiento de conducción más preciso esto se logra no solamente con un nuevo hardware sino que también con un algoritmo de control que gestiona los componentes y bueno, por otra parte gracias a aerodinámica activa también está presente en este modelo y con la que se puede aumentar la autonomía a la vez que se puede mejorar las prestaciones y bueno, esto se plasma con el famoso sistema ALA del Lamborghini Aventador SBJ también presente aquí con la forma de nuevos elementos activos en la parte frontal y posterior que se encargan según su posición de ofrecer la mejor eficiencia posible con el modo Urban o bien una carga aerodinámica con el modo Performance y bueno, para este conjunto es también el spoiler posterior y el marcador difusor posterior la rejilla refrigeración frontal, splitter móviles que abre los conductos de refrigeración de los frenos, el eta de refrigeración, el conducto S de la parte frontal y hasta unas aletas que salen de los laterales de la posterior y bueno, con esto también se permite reducir las turbulencias en la zona de las ruedas a altas velocidades también mitigado con el diseño de las llantas que tienen 23 pulgadas con deflectores y bueno, el último elemento clave es su avanzado chasis compuesto por una suspensión neumática y una suspensión con neumática activa y un eje posterior direccional que permiten adaptar de manera automática cada situación o bien configurarse según la preferencia del conductor, según el modo que elija y bueno y qué hay de su tren motriz respecto a esto, Lamborghini se limita a señalar que el lanzador posee solamente un motor eléctrico de alta potencia en cada eje que permite ofrecer una potencia máxima de más de un megavatio y una tracción total permanente con función de torque diferencial activo para garantizar un comportamiento dinámico en curvas al más alto nivel y bueno, esta fuerza proviene de una batería de alto rendimiento de nueva generación que ofrece una alta autonomía aunque aquí la marca automotriz de Santa Cata Bolognese tampoco pone cifras y bueno, Lamborghini se definirá y diferenciará en el futuro mediante una estrategia de todos los sistemas de control activo estamos llevando el sistema LDBI de Lamborghini a un nuevo nivel completamente nuevo y que no ha sido posible antes para los coches deportivos de producción y que ofrece a nuestros clientes una experiencia de conducción completamente nueva eso explica Ruben Moore, quien es el director técnico de la marca automotriz domicilada en Santa Cata Bolognese y bueno, encontrar el equilibrio adecuado entre potencia, prestaciones, autonomía y aerodinámica es sin duda uno de los mayores retos durante el desarrollo pero el desafío es una piedra angular dentro del I más T de Lamborghini bueno, este es un coche que según la mismísima Lamborghini es algo nuevo y verdaderamente emocionante y un paso más en su nueva estrategia de electrificación que ya arrancó con la llegada de nuevos coches como el Lamborghini Revuelto Híbrido y que se va a rematar el año siguiente con una línea completamente electrificada con el sucesor del Lamborghini Huracán y la renovación del modelo Urus y bueno, coches que van a servir como anticipo a la primera muestra de una electrificación total de la marca automotriz italiana que llegará en el año 1028 con este futuro coche con una versión de producción en serio confirmada por la mismísima casa automotriz domicilada en Santa Cata Bolognese y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao